Mi nombre es Camil Soto, soy estudiante de ciencias políticas. Mi familia era popular. Mi familia antes pertenecía al PPD. Pero yo voy a votar por Luis Fortuño. Yo entiendo que Luis Fortuño es la mejor opción para seguir hacia adelante. Soy joven y reconozco la obra de Luis Fortuño. Escuelas nuevas del siglo XXI. Carjetas de salud, golpes al punto, carreteras. Este es mi primer voto y yo solo voy a dar a Luis Fortuño y a la estadidad. Sigamos adelante, juventud. Sigamos con Luis Fortuño. Una sola cruz, debajo de la palma, en las tres papeletas. ¡Gracias!